pero tengo confianza también en mí. La gran despensa llega gracias a Filete de atún de gusto Laboratorio Gastronómico Que de gusto estar en casa Que de gusto unir a la familia Que de gusto engreirlos con lo más rico Que de gusto cocinar y que te digan ¡Qué rico mami! ¡Hay más! Pero sobre todo, que de gusto saborear lo rico que es estar juntos Nuevo filete de atún de gusto Con omega 3 y aceite de girasol Que te dé gusto estar en casa Que te dé gusto sentir el sabor de la familia Sabor que da gusto La emoción mueve al mundo ¡Aquí está Paolo! Anímate a descubrir lo que puede hacer por tu marca Contáctate con nosotros Esperamos a todas las marcas con los brazos abiertos Y haz que tu marca llegue al corazón de todos los peruanos ¡Espectacular! Estoy muy emocionado Prepárense porque esto es... ¿Estás listo para descubrir el poder de la emoción? Que de gusto estar en casa Que de gusto unir a la familia Que de gusto engreirlos con lo más rico Que de gusto cocinar y que te digan ¡Qué rico mami! ¡Hay más! Pero sobre todo, que de gusto saborear lo rico que es estar juntos Nuevo filete de atún de gusto Con omega 3 y aceite de girasol Que te de gusto estar en casa Que te de gusto sentir el sabor de la familia Sabor que da gusto Gracias a todos por ver esto No importa